Estamos hablando del look que tuvo Fátima Flores ayer en la asunción del que es su pareja, del nuevo presidente, críticas, no críticas, bueno, podemos ver y comentar todo lo que vistió ayer, que con asesores ahora, como tiene en esta nueva vida que le toca transitar a Fátima Flores, ¿no? Muy bien, pero sí, la nueva vida, ¿cómo será la nueva vida? Bueno, Vicky Miranda es una gran asesora de moda. Sí, muy buena. Vicky Miranda la tiene muy clara. Me parece que Fátima ayer mostró, a ver, ser vestida por Natia Antolín, yo la verdad que a Fátima nunca la vi vestida de esa manera. Obviamente le puso su impronta, su estilo. Estaba muy linda, ¿eh? A mí me gustó mucho. Aparte, mirá el detalle que tiene el pantalón al costado. Para mí hasta le cambió, perdón, le cambió también el color de pelo, ¿no? Un poco, me gusta más. El maquillaje de Martín, me imagino que debe haber sido Martín Blanco, que es el maquillaje. Es divino Martín. Me gustó mucho, me encantó. Todos decían que estuvo muy correcta ella en su participación, ¿no? Porque estuvo como bastante corrida, si bien tuvo un protagonismo, porque todos los medios estábamos esperando de qué manera iba a aparecer Fátima en la asunción de Milley. Estuvo bien, estuvo correcta. Es una persona muy, muy... Muy famosa, muy popular. Y debe... También hay una cosa, si aparece ella, lo tapa el presidente. Y fue todo muy rápido también. Me parece que todavía no queda recién hablando de los vínculos. Fue todo tan rápido lo que pasó, lo de él, lo de ella, lo que tienen juntos, que me parece que van a tener que tener mucha paciencia. Y es un amor que recién empieza para ver cómo se construye en el tiempo. Porque la verdad que la prioridad ahora es el trabajo de él. De él. Y ella también tiene un montón de trabajo. Y hay que ver cómo se ensamblan, digamos, esas dos historias. Un detalle no menor es con quién compartió el palco en el Congreso. Con los padres de... Con los padres de Milley. Ustedes saben que Milley ha hablado de la mala relación que él tenía con su padre. Después la pudo sanar cuando era chique y demás. Pero me parece que Fátima tenía un lugar muy protagonista. Los poncharon bastante durante... Por eso. Durante toda la ceremonia, durante la jura. Sí. Los ponchaban bastante. Viste, me encantó la selfie que ella subió. Sí, con Karina. Claro. Y con él. Con el presidente. Mi presidente. Ella subió poquitas fotos. Subió una primero, la que he seguido, con Karina, con su puñada. Que de alguna manera derriba esos rumores de que se llevan mal. De que ella la corrió bastante en lo que eran las ceremonias protocolares. Y después subió otra al feed de Instagram con Javier Milley, donde le dio ya como presidente. La primera foto que sube Fátima Milley como presidente. La compartió a la nochecita con el que está con la banda. Y bueno, era haciendo su cara típica. Él se vistió de rollaz. Está muy elegante también. Sí, sí, no sabía. Bien, bien. Bueno, tenemos un compacto igual para ver todo. Bueno, pero yo estoy pensando, vas a ver, es una temporada típica para ella. No debe ser fácil tampoco. Con el novio presidente, hacer temporada. Sí. Por la cantidad de custodia que tenés que tener. Y sí, le cambia la vida. Y te cambia la vida. Te cambia la vida. Y hay un montón de famosos que opinan sobre toda esta cuestión. ¿En serio? Vamos a verlos, a ver. ¿Cómo ves a Fátima en este nuevo rol de primera dama? ¿Vas a poder seguir siendo artista? ¿Puede ser compatible una función así? ¿Te imaginás? Sí, bueno, Zelensky era un cómico y ahora es presidente de Ucrania. Todo depende de cómo uno se posicione en el lugar. Tiene que verlo afectivo, fundamentalmente, ¿no? Si uno ocupa ese lugar. ¿Cómo ves a Fátima de primera dama? Bárbara, bárbara. Pobre, me parece que se va, por un lado, a acompañar a su amor. Por otro lado, se va a comer un pelotazo. Porque me imagino que en vez de tener estos primeros meses de amor y de encuentro y qué sé yo, de repente le cayó esto, como, no sé, así que ahora tiene que, nada, acotarse más, no sé. ¿La ves como que puede cumplir los dos roles, hacer temporada, hacer su trabajo y estar acompañando? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ella es una mujer que tiene un amor por la profesión, es súper profesional, es súper talentosa. Yo creo que va a ser una temporada bárbara y va a poder ver a su amorcito cuando pueda, qué sé yo, no sé. Y además... Es un despelote, la verdad que no le deseo en este momento ese lugar. Está buenísimo que ella pueda seguir haciendo lo que le guste y que se divierte y que la pase bien y que la gente que le guste la acompañe. Y digo, no, no se tiene por qué perderlo. Y tenemos cada político que es político y te hace cagar risa, así que por lo menos alguien que tenga profesión está mejor, es mejor. A Fátima la conozco, es una artista impecable, única, maravillosa. Después, bueno, son las cuestiones personales, que está en pareja con quien fue justo elegido presidente. Escucho críticas innecesarias, absurdas, que ya sabés qué componente. Tiene más allá de la política, no meto con temas políticos. Es linda, exitosa y encima está de novio con el presidente. Viste que genera cierto ruido. Ojalá le vaya todo bien, se lo merece además. Me parece que es un artista. No podemos perder ese nivel de artista como es Fátima, como es Martín, como lo que estábamos diciendo recién. O sea, nosotros nos ponemos el lujo de que porque Primera Dama evita en su momento en un artista que se bajó de su carrera para seguirlo a su marido. Bueno, está bien, es una elección, hizo un trabajo maravilloso. Pero, a ver, lo que Fátima viene haciendo, todo lo verán, y vos lo sabés muy bien, vos lo cubrís siempre. El laburo es maravilloso, con un montón de gente que trabaja con eso. Son muchas familias que labunan con ella durante todo el año, ya hace más de 20 años que está haciendo esto. Entonces, y esta temporada en Mar del Plata ya estaba prevista en un muy buen teatro también. Entonces, qué sé yo, es raro. La verdad que es raro, es una situación rara que no se da todos los días. Entonces, pero bueno, la determinación que tome, dejemos que decida, que sea feliz. Y que, bueno, si tiene que ser Primera Dama y artista, bueno, disfrutemos de lo de lado. Chicos, lo principal es que es buena persona. En Fátima podemos decir cualquier cosa, te gusta el look, no te gusta el look, que la critican tanto. Pero es buena persona y se merece ser feliz. Se merece ser feliz. Entonces, viste, tanto, tanta historia. Además, hasta acá, con la nuestra, nada. Todo se lo ganó, con la de ella, y trabajando, y laburando, y llenando teatro. Después podemos, digamos, criticar pavadas de si te gusta más la obra, menos, si te gusta el look. Pero después, honestidad ante todo, que hasta acá es lo que demostró. Que otros no lo han podido demostrar.